está afuera el bolsón y bien aquí estamos ya en el lugar aquí o sea que al mismo tiempo es un rancho ganadero y es una carpintería bien aquí estamos ya este es el lugar va entonces mire solo me voy a cambiar me voy a poner ropa de trabajo y empezamos a verlas una por una estas son las niñas va buena, ¿quién es la encargado acá? él, ah va, ok aquí están las niñas pues ah pues sí, va aquí las vamos a ir amarrando una por una va va ok, solo me voy a cambiar entonces ok hay en dos formas de amarrarla si ¿dónde? de allá para acá para poner la cámara ¿a dónde? de allá para acá donde no las chingan las vacas arriba del cerco la debería de ¿a dónde? allá en la esquina ah babosa, ¿a dónde? allá donde están los muchachos ah, arriba, pero por dentro va siempre ahí, venga, venga esta babosa que me queda ya le caí mal ¿dónde? como ya saben que a chingarlas vengo ¿de ella te acaba de nacer? si, está bastante tierno ah, ok si, es que esa animalita está enferma la ternerita ¿que tiene? es que aquí está bien alegre y todo y de preta se le echó acá el ombligo ah, va ya hemos revisado y gusanos no tiene ok si, es el infectado del ombligo le vamos a poner antibiótico ¿verdad? va, ¿de dónde va a amarrar el? digo yo, que por ahí que lo amarramos en un palito de este ¿el qué? ah, el ah, no, ese queda bien allí para ver su pata ah, ah que lo pusieran por allí, digo yo para que se parara de aquí para allá ah, va porque aquí no se puede van a golpear yo digo que aquí no la tocan por aquí así, no pero ven es peligroso bueno, o sea ¿a dónde la vamos a amarrar aquí? ajá no, no la tocan está por aquí en esta esquina no pero si él va a estar entrando y saliendo acá, no va a estar entrando y saliendo ahorita ándale ah, pues sí está 25 me dijo el que ah, pues sí va, ok aquí hay tórzalo es un gusano que le sale al ganado ah, sí esta tiene, esta tiene tórzalo espérame, voy va, no la va a enrejar porque ya me va a patear, hay que enrejarla o hacerle un brete de lazo si porque ya la vi que no es tan fácil enrejarle y hacerle un brete también porque si ya la vi que el rejo no la va a detener si mejor todavía pero si esta tiene tórzalo y para eso que se le pica? pues la ivermectina, no la doramectina, la ivermectina es muy tóxica la doramectina si, y eso no le afecta? si esta preñada no, no le afecta, la doramectina y así como esta que nosotros, porque estas son digamos que las que se compraron así que no se sabe si vienen, las voy a palpar entonces, si ustedes quieren saber como está las voy a palpar, si queremos saber, vamos todo es que se calmen porque si la veo mero vellaca si, a ver el quiere le tengo el lazo quema un poco este lazo? si, porque este esta amarrado allá? oh bueno, ok este es el lazo si, si, buen ganado aquí, esta de buenas carnes, buena condicion fisica bueno, entonces la vamos a palpar, pero si voy a necesitar un balde con agua, si alguien le puede hacer el favor ajá, es el papá rey? no, hace que ahí tengo un balde, un balde entretaño traerlo con agua le voy a hacer el otro, dale dale dale, a ver mamita, si te dejas así bueno, creo que no salió esto en el vídeo, porque me llamaron bien, hay torsalo, les voy a dejar el tratamiento para el torsalo tiene preñez, cuatro meses, se le puso para la anemia, porque tiene un poco de anemia y se le puso vitaminas, minerales y complejo B12 ok, ya estuvo, vamos con la siguiente ese es el toro de acá, es el guirolando, buen toro buen toro, ahí si va por buen camino con ese toro, mira, si es un guirolando media sangre ya le voy a enseñar el otro, quien de allí ajá, si, para sacar encastes con este ganado, está bonito y está ordeñando ahorita, pues, ándale y ya está, vale, ay, si de puta que loca, mi es loca, me no, si, no, si ay, rapido, no se tiran el, lastima que no le alcance a grabar es bellaca, es bellaca, mi ya no se mueve se tiró debajo del cerco si no se tiró debajo del cerco lastima que no grabe esa parte se sienta el buzo vaya a tener el agua ya vamos, gracias si ando se sabe por qué mañana tenemos que comprar agua para llevarme si es un caballo en dos patas el esparo vamos a ver cómo me va a mirar aquí con el aso ya se carga acaban de venir estas si por estas así si porque ya los demás estamos no si vienen asustadas con miedo no 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 ah 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 con el bolso una piedra verde pues está afuera el bolso pero qué Tiene puya Va a estar perro que tal Nuestra pobrecita está bien amoladita ¿Hace cuánto la trajeron? Esa es bastante para aquí, pero las tiran bonitas Y hay un problema que las otras la golpean Vean que si, ahí tiene las cicatrices Y eso la tiene así delgada, no la dejan comer No la dejan comer, entonces es la que tienen ahí La golpean Es bastante para acá la animalita Ah no hombre, pero tira buenas crías Bueno le vamos a poner, este tratamiento le va a ayudar bastante ¿Esto qué le voy a poner? Amarré la boca No, pero por cualquier tema la voy a amarrar Eso me llega, así me llega que me digan No hombre una vez una vaquita No si es mansita, dulcinea se llamaba la vaquita ¿Cuánto tiene la cría de esta? Tiene como... Tiene como... Tiene como... 8 meses Y es tiempo que lo desmadren y no se la va a acabar Si no, si ahorita ya no está Ya no le mama ¡Hue puta! Si que se echa mierda Anemia profunda ¡Hue puta! Esta no está preñada ¡Hue puta! Está bien jodida Váganme Quieta mi amor, quieta quieta Está bien chingadita Pobrecita Con esto tiene que mejorar Pero hay que repetir tratamiento en esta Porque es anemia Pero elevada, profunda Hay que repetir tratamiento así Ahí lo voy a dejar el... Bueno, ahí depende Porque el resto del ganado lo veo sano Solo esta pobrecita que la veo bien triste Y el resto del ganado si lo veo bien Pero le pego una chequeada allí para... No claro No pues si, si yo veo anemia la vamos a tratar Si Pero esta si hay que repetirla hasta como tres veces El tratamiento, si Una vez por semana Aquí va el primero ya men Pero... Después si ya una vez por semana Con vitaminas Verdad Si Está bien deshidratada men Hay que darle suero oral también Si Deja suero que venden en sobres en las tiendas Le puede dar dos sobres disueltos en un galón de agua Dos veces al día Suero oral Suero oral Todos los días durante un mes Verdad Igual le pueden hacer un chilate Que es un reconstituyente Deja esa base de harina de maíz Y todo eso Si la quieren salvar y rescatar El dueño le tiene que mandar para eso Ese Ese preparo Y yo le puedo mandar la receta como hacerlo En dos meses se recupera Está bien Me la manda para Y le va a tener que hacer el chilate a ella aparte va Deja Que no El dueño le puede traer Deja 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 Si Cuidado Cuidado Este es el dueño Gracias por ver el video. ¿Usted sabe manejar ganado amigo? ¿Ya lo vi yo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Si? ¿Ya lo vi que algo sabe manejarlo? Lo veo yo que si. ¿Cuánto tiene este proyecto ya? ¿Cuánto tiene este ganado ya? O sea este proyecto haberse iniciado pues no sabe. Ah ya. Ya, ya. 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 Hay que repetir. Hay varios. Ya pues si. Ya me va a tocar. Ya. 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 Le han hecho garrú y no me había fijado, si pero ahí la podemos, con el fullón se va ir para arriba me está ahorcando si, es que no me gusta que se pueda desmayar el tiene pollera el tiene pollera quiere que la preñe? quiere que la preñe? quiere que la palpe? tantella ya tiene el peso y la altura vamos a chequearla no ahí se pone que caprichosa que son eso listo como un conejo jajaja no si cuando uno ya ha pasado por eso le digo que un poquito que no me dice ah un descuido le digo que ya dejó de trabajar un mes quizás un vergazo de esos como esta en la leve? esta bien medio, una leve, no es mucho estamos bien ojalá que sean pocos que parate pues no, no te vayas a echar no no que quiere tirar al suelo? no 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 ya va para abajo otra vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos va a ir a orca vamos a ver si puedo va a la mano? Sí, que me voy a asistir. Ya sí me acuerda, con más fuerza. ¡Vamos a ver! ¡Uh, sí está bien preñada! ¡Ya, puta! Sí, está preñada. Seis meses por ahí. Y esos golpes así son malos, hombre. Pero no le golpeó mucho. Ya no la chingué porque está empujando y eso es malo. Sí, ya va a parir, poco le falta. Sí, hombre. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! vale, suelta está chido espérame va, 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 vamos a la vuelta prima va, va, va está preñada, pero tiene bien escondida la cría sí, está preñada, pero sí, tres meses es que ella ensancha adentro se infla por dentro y casi cuesta pero tres meses tiene espérame, no la suela y ahí, si me traen un poco más de agua si me traen más agua ay, disculpe podría tener más, fíjense sí, porque es que, pero es que infló la panza entonces, pero sí, póngale cuatro meses así es buena vista la de acá oye, parece una casa pero cachimbona yo creo que él tiene la mejor vista aquí del pueblo vale, ya la vamos a agarrar vale, ya casi, ya casi ah, gracias, ahí está ya tranquila, oyorona voy a te bici, oyorona oyorona que se mareó, se mareó un poquito se marean se mareó un poquito hay veces que sí son un poco susceptibles al medicamento se marean un poquito pero es normal normalito mira ay, calla, suéltale si, fuera bueno ya está llenando ubre no, pues no no la voy a palpar tiene ocho meses si está llenando ubre sí, ya ya entró a los ocho meses no, pues no ya está ya ya o sea, para qué la voy a palpar si ya ocho meses tiene con solo ver eso sí así es ya empieza a llenar ya unos 30, 35 días para parir sí ahorita no la puedo molestar mucho si se deja inyectar, bueno y si no, pues mejor no porque se puede caer una caída la puede ser yo creo que no sí pienso que no porque sí ya tiene inflamada la vulva sí, no se puede caer de panza y puede abortar así que mejor dejémosla tranquila está bien sana está bien de carne y todo gustar 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 las vacas son unas cachimbonas porque paridas, men y mire cómo está de buenas carnes esta no tiene anemia está bien son vacas vergonas vamos a ver si debe inyectar esta babosa ya la vi yo que no mucho sí vamos a ver va si es que ya te vi alistando esa patada no ahí tenga es que con ella me balanceo yo quita, quita, quita quita, quita quita, quita quita, quita suelta está bien sana vacas con guerreras y mancita porque se ve que es bien tranquila esta vaca le tiran esta vaca le tiran un toro Holstein nombre o ese guirolando chulada de cría aquí viene la guirolando este guirolando media sangre señores belleza de animal guirolando y esta cuánto cuánto tiene la cría como dos meses y medio no pues no mira así que ya comenzaron esta vaca de cuántos meses le podemos poner la infección para caer un tolente ya ahorita ya se le puede poner dos meses y medio pero antes traten el tórsalo hay que tratar ese tórsalo porque el tórsalo lo que hace es chuparle todos los nutrientes entonces los minerales y todo entonces hay que desparasitarla bien así así o sea ese mismo que es para el tórsalo el desparasitante así entonces ya una vez desparasitada ya empieza esta vitamina le va a ayudar para eso para que reforzar el sistema inmunológico y todo eso tiene anemia profunda esta hay que repetir tratamiento vaya mi amor vaya pues vaya chula ya va a estar ya va a estar lo voy a poner para la anemia ay nada caso fíjate la anemia profunda y mira si sin ser que tiene anemia profunda mira como está de chula bien bonita son vacas aguantadoras guerreras vale la pena este ganado que no se vaya a joder en los chutes vaquita guerrera vaya mi amor vaya pues ya que vos fíjate vaya mi amor vaya chuta pues vaya pues ya casi ya casi ya casi mi amor va suéltelo recién venido están si de aquí ayer los si ahí procuren si van a entrar deberían de hacer para desinfectar un poquito de agua mete usted se mete en una lanzbota de hule para que no meta usted virus o algo que los vaya a matar se pone una boladita así de agua conejilla y ahí mete los zapatos ya puede entrar usted ahí a cambiarle el agua y la comida si si porque usted acarrea con los zapatos acarrea todo el virus no es bueno sabe viste cuando se tiró debajo del no es bueno pero no es bueno si no es bueno Vamos a palpar 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 No le van a hacer Vamos Que feo es el numero que tiene esta vaca ahí va Si Si tuvieran los babosos ahorita se los hubieran venido a traer Es de nosotros Y aquí ya no hay pandillas Se las llevaron Ya Se las llevaron hasta aquí Ya está tranquilo, ya limpiaron aquí Algo calmadón Si 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 porque Yo iba a venir a ver un ganado hace como unos 3 años Me dijeron no, ahí no vaya Si Estaba colorado aquí Si Todavía han de andar algunos muchachos por ahí va Pero Ya algo tranquilo Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda No la hallaron No la hallaron No la hallaron Si Si Esta ya va a parir Claro que no ha llenado ubre Claro que no ha llenado ubre ¿Cuánto periodo esta? A ver Primer parto Primer parto No le gustó que le juguen Que esté jugando la cría Ya mi amor Va Va Si hombre Siete meses ya va a entrar a los ocho Ya va a empezar a llenar ubre Tendrá siete meses Una semana le falta para los ocho meses Así es Siete meses tres semanas Hacemos Veintiocho Treinta Treinta y dos semanas con treinta y uno Uy Uy no quiero No quiero que vaya a caer Mejor suéltela ahorita Después escribe eso Porque si llega a caer de panza puede malparir Ah no Pero Vamos a ver si se deja inyectarme Porque no quiero Ahorita si esta delicada que vaya a caerme Si es cierto Vamos a ver si se deja inyectar Porque si llega a caer de panza es peligroso Si Está bien sana Si No tiene anemia ni nada Va suéltala Si le pusieron inyección que haría Como Si le pusieron inyección que haría Si Si Ya estuvo Uy que no caiga que no caiga No 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 Calmada calmada Si Si No quiero que se lastime hombre Va 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 Eso Si Sele A ver dónde se salen. Como 10 o 15 años. A ver dónde se salen. A ver dónde se salen. ¿Tienen conmigo algo? A ver dónde se salen. A ver dónde se salen. Ya tendría que estar preñado. Aunque si le veo ese talado. Le veo ese planta que está preñado. ¿Y la zacatera dónde la tienen? Sí, está por Bailange. ¿Por? Allá abajo va. ¿Y aquí solo este pedazo tienen para que anden ellas? Sí, es bastante. Para abajo. ¿Ahí las dejan ir para abajo? Sí. ¿Cuánto es para abajo? Son 30 manzanas. Ah, 30 manzanas. Ah, no hombre. Para en invierno, no hombre. Sí. No se aflige por comida. Aquí va. No, hombre. Pues sí, estamos bien allí. Con el pasto. Sí. Está bien sana. Está sana. Sí. Ya está, ya está. Vaya, mi amor. Vaya, pues. Es que sí está preñado. Uh, cabal, mire. Qué bárbaro, mire. Qué bárbaro, mire. Qué bárbaro, mire. Qué bárbaro, mire. Sí está preñada, pero no me gusta que se golpeen así, hombre. Por eso, bueno, es necesario una manga. ¿Es necesario? Sí, una manga aquí, mire. Ya, ya necesita hacerle una manga. No, aquí no la puedo, papá. Sí. Sí. Le va a poner la inyección. Vamos a ver si con eso le levanta. No, ya no se para. Nada, tiene que voltar de nuevo. Sí. No, ya no se para. 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 ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? monton de caca que tiene esta, no quiero ok, cuatro meses vamos a ver, tengo que chequearla tengo que chequearla, a ver como esta esta bien sana, bien sanita Dave Memo, ya, 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 ya va a estar si, suelten ¿Está bien? Sí Sí Es por el medicamento Se pone mareadita Si está bien débil A veces no aguantan el tratamiento A veces no lo aguantan Vale mi amor No aguantan el tratamiento No aguantan el tratamiento No aguantan el tratamiento 35 días Si, no perdón, 45 días por ahí, tal vez alguien me puede traer más agüita. 45 por ahí va la cosa. Aguanta, alcánzame más agua por favor. Va igual, está bien sanita, no tiene anemia, estamos bien. Va notando las que tienen anemia profunda. Va, ok, excelente. Así si vemos que no salen muchas, usted les da tratamiento. Va, suelta. Subtitulado por Jnkoil de la espalda se va para acá acercártelo, tengo la chica de la tal no se va a mover ni, pero vamos a ver cómo le hacemos ahí, ya la vamos a espantar ya se la voy a rear para acá, no, por demás no se viene para acá qué bueno manda aquí, mandamos nosotros fíjate va a fregar las cableras qué pasó y al congandemia para acabar de chingar ay dios va a sentir el enlazo ahí hágale ahí si, pero por regla general siempre yo no, ahí ya por lo menos algo, algo me protejo, no si se quedan así veis no sé por las que no se mueven pues no sé si la vamos a palpar si va, va bueno, esperame pues, así son, así son, son bien caprichosas me fue la onda con el guante, ya lo hubiera palpado es que empecé que se iba a menear cuando no se va a sentirla no se va a sentirla ya lo hubiera palpado ¿qué pasa? no se va a sentirla 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 por encima Abogado ¡Suscríbete al canal! Está vacía. Espérame, espérame. Vale, falta. Sí, vamos a poner un poquito para la anemia. Que tiene un poquito. No, es leve. Con esta tiene. Esta no la ponemos ahí que tenga. No, solo esa. Pues sí, con la que usted va a ver ahí. Esta no está bien. ¿Dónde le inyecté? Ah, ok. Gracias. Suéltalo. Menos mal que no está preñado. No, hombre. De madera, hombre. Se puede. Para que de tubos y de madera, mire, con esos, este, con mis cuartones. O sea, o sí, que tiene que ser palo grueso, va. Palo grueso y tabloncillo. Algo grueso también, va. Y no, hombre. Que quepan unos dos animales nomás, hombre. Verá. Que sea eso. Eso, relájese, mi amor. Así me gusta. De bajada me vas a agarrar, mire. Por puta. Uh, sí, hombre. Ya, mi amor, va. Ya, ya se le sienten las patitas. Siete meses ya. Uh, sí. Hasta se me escondió la cría ahí. Ajá. Cuidado, cuidado, que no se vaya a golpear. Ay, hombre. Ay, hombre. No me gusta que queden así, que golpeen así. Va, está bien. Va, ok. Sí, porque. Delicado. Va, suéltale. Está sano, está. Cuidado, no lo va a agarrar con una patada ahí. Ahí sí me la zampa. Una que le digo que. No, pero es así, para mí. Ah, pa. Y siempre come así esta vaquita, esta prietilla. Sí. Ah, buena para comer. Sí, todo el tiempo. Pero, ajá, pues la anemia no la deja prosperar. Veo que ya ha rato que le está volando justo allí. Sí. Está algo pequeñona todavía, pero. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Si no está preñada, no es de preocuparse. Porque está pequeñona. Sí. Y gusta, vamos un poquito, solo para no tapar la cámara. Gracias. Ay, hombre. Sí, hombre. Sí, está fregado. Que jodan. Ay, hombre. No, no la voy a palpar. Está muy pequeño. Sí. Yo palpecí por. Está sana. Está sana. Quiero esperar. Sí, está sana. Sí, está muy pequeña. Todavía le falta peso. Bonita la cría que ha dado esta vaquita, pues. Sí, buena. Ah, pues sí, hombre. Pero come con todo. Mire, sí, sí que es bueno. Bueno, es bueno que está la babosa. Ya se va a recuperar con el tratamiento que le va a dar, pues. Se va a recuperar. Muy manso que sea, pero. Una patada de salé o qué. Chulo, estos toros bonitos. Sí. Va, estos toros. No tienen que estar ni muy gordos ni muy flacos, va. Si están demasiado gordos, no trabajan. Si están demasiado flacos, están débiles, va. Sí. ¿Y este cómo es cuando lo inyectan? No, sí. Está algo, pero sí está algo. Todavía tiene un poco, que ya tiene un poco de anemia. La vamos a poner. Póngale. Sí, porque está algo clavijudo. Vea, tendría que estar un poquito más. Un poquito más gordito, va más llenito. Y aquí, de esta parte de aquí, tiene que tener un poquito más de carne. Pero no está flaco, o sea. Pero sí un poquito más de carne, no más. ¿Es poco lo crees? Sí, es poco. Va, quieto, mi amor. Va, vaya, va. Vaya, papi. Va, está allá. Suélteme. Te portaste bien, mira. ¿Cómo se llama el toro? Este es el campeón. Chulo está. Bien bonito. Bonito está. Bonito está el baboso. No, hombre. Si estos toritos, mí, usted los soba todos los días. No, hombre. Sí. Si vos lo cuidás así como cuidar un perrito, me. Lo acaricias todos los días, me. No, hombre. Son bien nobles. Sí, hay unos que son bien bravos porque los maltratan de pequeños, me. Pero. Han sido mal, sí, han recibido maltratos de pequeños. Por eso se hacen bravos, me. ¿Y trabaja bien ese toro? Sí. Ah, pues. No, y cuando están así de clavijudos, son buenos para trabajar, me. Sí, cuando están un poco así clavijudos. No, hombre, los de puta son unos caballos, me. Sí. Por eso, sí, no es bueno que estén ni muy gordos ni muy flacos, me. ¿Qué pasó, mamá? Relájate, mi amor. Relájate, pues. Bien, nos salió el video, esta la palpamos, cinco meses de preñez, está sana, solo le pusimos vitaminas, minerales, complejo B12, cinco meses de preñez. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, vamos a... Bueno, vamos a... Basta, vamos. ¡Uff! otra vez no salió el video me llamaron, vale, ahí está este no se sabe porque si presenta todas las condiciones probable que esté recién preñada pero es muy pronto para saberlo está sanita, me hace vitamino y todo